¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y pues bueno, aquí estamos otra vez grabando, manejando en el Mazda MX-5 Y de qué vamos a hablar hoy, justamente de eso, pues no tengo otra cosa que hablar más que el Mazda MX-5 Nah, no se crean, ya saben que en la descripción dejo los otros videos que he hecho Por ejemplo, hice la reseña de la Toyota RAV4 Hibrida que compró mi papá Y justamente eso, el otro vez traje unos días la camioneta La SUV, con los mamones, iba con mi papá Y mi papá me pregunta, oye, tiene mejor respuesta el Miata, ¿verdad? El Mazda Y yo, ah sí, ¿por qué preguntó esto? ¿Por qué le dudó un poco mi papá? Ya había mencionado en la reseña que al ser híbrida, el motor eléctrico brinda como que el torque un poquito antes o mejor No es 100% eléctrica y no te da el torque monstruoso de un auto eléctrico Pero sí, sí te da ahí como que cierto de que, ay güey, se siente como un turbito casi podría decirlo O sea, no sé, te da muy bien el torque, te lo da como más limpio y un poco antes, no sé cómo explicarlo Pero, meramente de qué vamos a hablar De eso, de que es muy diferente manejar un auto diseñado específicamente para la deportividad Porque digan lo que digan todos los haters El Mazda MX-5 es un auto meramente deportivo Utiliza la fórmula de un deportivo real De un sub, de los super deportivos El Cupra, ¿tiene más galletas? Sí Pero, por ejemplo, un deportivo Tracción trasera O puede ser adelante y atrás, tracción 4 o all wheel drive, como quieras decirle Pero eso es un deportivo, tracción trasera Tienes que traer tracción atrás Centro de gravedad bajo Una distribución de peso buena Que, por ejemplo, el Mazda MX-5 es 50 y 50 El Nissan 370Z era 60-40 Una relación de peso-potencia también buena No todo es potencia a lo bestia No todo también es ligereza a lo bestia En fin Hay una fórmula O sea, cierta fórmula Ciertos parámetros Para decir, este auto es meramente deportivo Porque aunque el Cupra traiga 300 caballos Traiga 100 caballos más que el Miata Trae 290, trae 100 más Güey, el Miata se le pone al... No le gana Pero le da un susto O sea, sí le dice, eh, güey, ahí voy, ahí estoy Y más barato Y se maneja mejor Aunque corra más ¿Por qué? Porque la tracción trasera, la distribución de peso Inciso, son muchas cosas Que hacen que el Mazda MX-5 sea el primer escalón de un deportivo real Esa fórmula la utiliza, como dije El 370Z o el Nissan Z Mustang, Camaros Ferrari, Porsche O sea, güey Esa fórmula De deportividad Esa es la palabra, güey Entonces Manejar El MX-5 Manejar otro deportivo Manejar un Mustang Aunque sean diferentes segmentos Güey Es un Roster Y el otro es un Muscle Car Un Pony Car Un Super Deportivo Güey La fórmula Insisto La fórmula de la deportividad Tracción trasera Centro de calidad bajo Distribución de peso Una buena relación de peso-potencia Una conexión del piloto con la máquina Y eso es lo que hace Que un auto deportivo Pueda hacer Esto, güey Esta sensación Que no te la da un motor eléctrico Ni un híbrido Pero bueno En fin Los entusiastas lo van a entender perfectamente Por mi parte Seria todo Si les gustó el video Déjenme un like Suscríbanse a mi canal Síganme en TikTok Que en TikTok voy a hacer Y también aquí Fíjate Voy a hacer eso Que dije ahorita El Cupra El Cupra La relación de peso Perdón La distribución de peso Creo que es 80-20 O sea Trae todo el peso En la trompa En el hocico Por eso se va de gane Por eso Pasa eso El subviraje Sobreviraje Que después hacemos un video De la diferencia En TikTok y aquí Ahora sí Por mi parte Sería todo Si les gustó Déjenme un like Suscríbanse a mi canal Recuerden Me llamó Guillermo Y hasta pronto amigos Ah Antes de llamar